Dulce. Agridulce. Ay, a ver. Qué rico. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, mirá. Hay sorpresas ahí, loco. Sí. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es eso? Siento que cuando lo abro sale humo. Seguro. Ay, ¿sabés que sí? Sí. Ah, ¿qué es esto, Fabián? Esto es una bondiolita desmenuzada, hecho con una salsa de gaseosa cola. Ah, qué rico. Y el brillo que tiene, me dan ganas de agarrar el pan y meterlo en la salsa. Claro, es tremendo. Hacelo ahora, hacelo ahora. Pará, ¿podemos arrancar a probar, por favor? Prueban. Por favor. Sí, vamos a probar. Mirá. ¿Y dónde podemos encontrar esta bondiolita? Cocinando con Fabián Yolán. Cocinando con Fabián Yolán. Ahí lo van a encontrar. Ahí está, espectacular. Ahí lo vamos a encontrar, Cocinando con Fabián Yolán. Mirá. Mirá cómo Drago va a la mejor parte. Ay, una bronca. Se desarma solo, mirá. Mirá, no, es que claro, se corta con cuchara. Mirá lo que es. Está tan suave que se le resbala. Mirá. Mucha cocción. Lo como con la mirada. Es como que... Es como la fiesta de 15 cuando está terminando. Nunca le tuve tanta envidia a Rar en este momento. Mirá qué rico. Con pan. Es un pancito de campo. Qué bien te va, ¿eh? Mirá la porción que se armó. Pará, pará, pará. Mirá. A ver, a ver. Mirá esto que se armó. Claro, porque con pan de campo... Mirá. Bien, ¿eh? El pancito va mojado ahí también. Está bueno. ¿Y no le mojás el pan ahí? No, porque esto va a ser... Vos lo querés hacer desde hoy. Ah, mirá. Es la costada de bondiola. Se arma como un barquito. Una brusqueta. Una brusqueta. Ah, brusqueta, no barquito de pan. No, casi una brusqueta cualquiera. ¿Sabés qué te hiciste el día? Ahí va. Mirá. ¿Ya está? Vamos a cena. A trago en casa. A tu casa. ¿Qué? Ah. Qué bien. No, pero no se habla con la boca llena. Se puede venir más seguido. Se lo lleva. Pueden venir todos los días que quieran. No, no. A este bloque. Solo a este bloque. A ver. Esto es como... Es como un coso comunitario que la gente va pasando y se va sirviendo. Sí, claro. Agustín. Mirá. A ver si. Pará, a ver si. Agustín está probando. Termino. Qué rico. A ver si. ¿Están todos comiendo? Se sienten las notas de... De la bebida cola. Como un caramelo, como un caramelo. Me gusta eso. Qué rico. Es lo agridulce, ¿no? Ah, lo dulce se lo da la cola a la bebida cola. Ah, mirá. O sea que vos a cualquier cosa le pones eso y... No, pero además tiene un toque de harina y un toque de azúcar negra. Vamos a probarlo solo. Para poder ver toda esa consistencia. Ah, mirá. Para que espese. Para que espese la salsita. Exacto. Qué bien. ¿Cuánto tiempo lo cocinaste? ¿Cuánto tardás, claro, en hacer esto? Cuatro o cinco horitas, más o menos. ¿A qué temperatura? Siempre lo dejo en los 180. Primero caliento bien el horno. Y después lo bajo a 180. A 180. Sí. Perdón, pero Hernán se volvió a servir otro pedazo. Yo... Diga, diga. Seguimos. Y se lo lleva, sí. Bueno, sí, Mario, vos sí, vos podés todo, Mario. Vos podés todo. Vos todo lo que quieras, la cantidad de veces que quieras, te podés servir. Ailén también se puede servir la cantidad de veces que quieras. Vamos a cortarlo con la cara. Emi también. ¿Cómo, Ailú? Muy tierno está. Se corta con cuchara. Escúchame, tengo un consejo. Sí. Cuando llega el verano y se habla de cócteles frescos, lo primero que se me viene a la cabeza es un buen mojito. Y la verdad es que desde 1930 hasta ahora, sin Bacardí, no es mojito. Pero claro, con la frescura del ron Bacardí, podés disfrutar Bacardí Mojito, listo para tomar y el auténtico Bacardí Carta Blanca para armártelo vos mismo. Muy bien. A ver, a ver. Va a elegir puntaje Fabián Yolán. Va a elegir puntaje Ailú, Mario, Emi. Están todos ocupados con... No, están todos con los platos. Sí. Y va a ver cuántos bigotes le pone Agustín. Sí. A ver. A ver, a ver. Puntaje del grupete de la izquierda. A ver si coinciden, ¿eh? A ver, Ailú. Fue unánime. Unánime. Tiene que coincidir un 10. Bien. Gracias. Agustín. A ver, a ver. Ocho bigotes. Ocho. Bien. Si sacás un 8 o un 10 y elegiste ese puntaje. Te llevas premio, ¿ok? Ok. Preparado. ¿Listo? A ver. A ver. ¡Sí! Te llevas premio Vilco. ¡Claro que sí! ¡Excelente! Es espectacular. Es que... Pero mirá lo que... No, es que lo cortás así con la cuchara, como decía Ailén. Mirá. Tremendo, ¿eh? Es increíble. Ese brillo, todo. Así, así te muestro que está Ingrid Grutz, ¿eh? Sí.